El año 2018 está por terminar en dos días. Para el 2019 tú puedes prepararte para estar listo para alcanzar la libertad financiera. La libertad financiera es posible y le digo por qué es posible, porque yo la he logrado. Yo ahora puedo vivir donde quiero y trabajo desde cualquier parte del mundo. Tengo la libertad de vivir en cualquier parte del mundo, en cualquier ciudad y poder ganar dinero de donde yo me encuentre. Eso es posible, eso yo lo he logrado. Para mí la libertad financiera es poder hacer lo que quiero, cuando quiero y a la hora que quiero. Quiero estar con mi caballo, limpiarlo, tomar mi tiempo, lo hago. Quiero esquiar, lo hago. Quiero salir a pasear, lo hago. Yo no tengo que pedirle permiso a nadie porque no tengo un jefe. Tengo un horario de trabajar de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Yo decido cuándo trabajar. Hay días que simplemente decido no trabajar y no trabajo. Para mí la libertad financiera es tener tiempo para mí mismo. Hacer las cosas que yo quiero y no tener restricciones de tiempo. Si decido pilotear una avioneta, lo hago. ¿Por qué? Porque simplemente quiero hacerlo y simplemente tengo el tiempo y el dinero de poderlo hacer. La libertad financiera para mí ha sido esto. Poder disfrutar mi vida a mi manera. Hacer lo que me complace hacer. Ahora yo no hago muchas cosas por dinero. Ahora las hago porque me siento bien hacerlas. Disfruto hacerlas. Ahora tomo vacaciones cuando yo quiero. No tengo que pedirle permiso a nadie. Me voy a ver shows. Me voy a quedar a hoteles donde tengan shows que me gustan. Y disfruto eso. Las vacaciones que tomo, las tomo a lugares donde verdaderamente me siento bien. Donde yo sé que voy a disfrutar la semana, dos semanas o cuatro semanas que me quede. Y hay lugares donde tienen shows en vivo todos los días y es donde prefiero ir. Me gusta. Me gusta estar en ese ambiente de música. Pero a la vez me gusta estar en ambiente tranquilo con la naturaleza. Donde yo puedo ver árboles que son bellísimos. Puedo ver pájaros. Puedo ver animales. Y disfrutar lo sano de la naturaleza. También me gusta irme al desierto. Donde no hay árboles. Pero me gusta eso también. Estar con ese tipo de naturaleza. Me gusta escalar montañas. Subirme a encontrar animales en esas montañas que a veces son hasta peligrosos. Como serpientes que he encontrado. Encuentro arbolitos en estas montañas que yo nunca en mi vida había visto. Me gusta eso también. Irme a disfrutar de la naturaleza. Así como me gusta estar en ríos, en mares, en lagos. Me gustan los desiertos. Subir una montaña en un desierto para mí es algo emocionante. Sentir ese calor, esa adrenalina. Y saber que uno tiene que llegar arriba. Y paso a paso lo logra llegar. También me gusta ir al mar. Me gusta disfrutar estar en el mar nadando. Y me gusta pescar también. Trato de ir a hoteles donde se pueda pescar. Se pueda nadar libremente. Y también me gusta hacer trabajos físicos. En este caso aquí estoy cortando un árbol con una hacha. Algo que tenía muchos años de hacerlo. Pasé tres días cortando árboles. Y me fascina. Me gusta hacer diferentes cosas. Lo bueno es que tengo el tiempo. ¿Y por qué tengo el tiempo? Porque a la libertad económica me lo ha dado. Ustedes pueden lograr su libertad económica. Tomen la decisión de cambiar el destino de su vida. Y logren su independencia económica en este 2019. Yo tengo cursos de inversión que pueden tomar. Y ustedes pueden llegar a donde yo he llegado. Y pueden sobrepasarme. Les deseo feliz año nuevo. Les deseo lo mejor. Y suerte.